El convenio actual está caducado, no se ha firmado ante los impedimentos, ante los obstáculos teóricamente técnicos, que no son más que una decisión política de no invertir en la ciudad de Cádiz por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Espero que no se cumplan mis palabras y espero que sea una realidad el que no solo es la primera piedra, sino que se puedan invertir los iniciales dos millones de euros que sí hay pintado en el presupuesto de la Junta de Andalucía Gracias por ver el video.